¿Cómo se usa cui en italiano? La palabra cui puede significar cuatro cosas. El que, la que, los que o las que. Y va a depender de la preposición que tiene al lado para decir algo en italiano. No te preocupes, ahora te lo explico con un ejemplo. Por ejemplo, si digo el proyecto del que te hablé, en italiano sería. El proyecto di cui ti ho parlato. En este caso, di cui significaría del que. Ahora, si yo quisiera decir, mira las condiciones en las que estamos. En italiano sería, guarda le condizioni in cui siamo. In cui, en este caso, en las que. Un tercer ejemplo, para que lo entiendas completamente. Si quiero decir, ellos son los chicos con los que vine. En italiano se dice, loro sono i ragazzi con cui sono venuto. Con cui, en este caso, con los que. ¿Ok? Nos vemos en el próximo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!